En Menorca se ha activado el protocolo de prevención ante otro posible caso de ébola. La paciente es una española que regresó hace poco de una región fronteriza entre Senegal y Guinea-Conakry. La mujer permanece hospitalizada en una habitación aislada, donde se le van a realizar pruebas que se enviarán al Hospital Carlos III de Madrid.